Se abren formas verdaderas de esta nueva humanidad Figuras de bailarinas y son de nuestra tierra Percepciones que se llegan en la fiesta y el ritual Aceptando en mi locura, meta bailar y bailar Revelación de la bruja, de tiguanas en mi paz Encendiendo pa' la noche, chingos pa' la igualdad Ay, amor, chacalera, llega, llega mi alma Puede que recién te verá, en un bando de mi alma Te regreso hacia la huella que el destino señaló Soy fuego, río y bravura, pero a luz que me ha encantado Un ensueño es mi guitarra, imposible de algún dios Nacé de la salamanda que llevo en el interior Llama a la voz que te incita con fuerza musiquera Desviviéndose en su danza, bailen hasta no dar más Ay mi amor, dicha carrera, llega, llega mi alma Puede que recién te vea, desnudándote en mi andar Cuidado Allí bien No, a la vez No, no, a la vez Calma Ay, me hagan